Lectura del primer libro de los Reyes En aquellos días, congregó Salomón a los ancianos de Israel en Jerusalén, todos los jefes de las tribus y los cabezas de familia de los hijos de Israel ante el Rey, para hacer subir el arca de la Alianza del Señor desde la ciudad de David, Sion. En torno al Rey Salomón, se congregaron todos los varones de Israel. En el mes de Etanín, el mes séptimo, por la fiesta, vinieron todos los ancianos de Israel y los sacerdotes condujeron el arca e hicieron subir el arca del Señor y la tienda del encuentro con todos los objetos sagrados que había en ella. El Rey Salomón y todo Israel, la comunidad de Israel reunida en torno a él ante el arca, sacrificaron ovejas y bueyes en número no calculable ni contable. Los sacerdotes acarrearon el arca de la Alianza del Señor al santuario del templo, el santo de los santos, a su lugar propio bajo las alas de los querubines. Estos extendían sus alas sobre el lugar del arca, cubriendo el arca y sus varales. No había en el arca más que las dos tablas de piedra que Moisés depositó allí en el Horeb, las tablas de la Alianza que estableció el Señor con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Cuando salieron los sacerdotes del santuario, pues ya la nube había llenado el templo del Señor, no pudieron permanecer ante la nube para completar el servicio, ya que la gloria del Señor llenaba el templo del Señor. Dijo entonces Salomón, El Señor puso el sol en los cielos, mas ha decidido habitar en densa nube. He querido erigirte una casa para morada tuya, un lugar donde habites para siempre. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Levántate, Señor, ven a tu mansión. Levántate, Señor, ven a tu mansión. Oímos que estaba en Efratá. La encontramos en el soto de Jar. Par, entremos en su morada. Postrémonos ante el estrado de sus pies. Levántate, Señor, ven a tu mansión. Levántate, Señor, ven a tu mansión. Ven con el arca de tu poder. Que tus sacerdotes se vistan de justicia. Que tus fieles vitoreen. Por amor a tu siervo David, no niegues audiencia a tu ungido. Levántate, Señor, ven a tu mansión. Jesús proclamaba el Evangelio del Reino y curaba toda dolencia del pueblo. Aleluya, Aleluya, Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, terminada la travesía, Jesús y sus discípulos llegaron a Genesaret y atracaron. Apenas desembarcados, lo reconocieron. Y se pusieron a recorrer toda la comarca. Cuando se enteraba la gente de dónde estaba Jesús, le llevaban los enfermos en camillas. En los pueblos, ciudades o aldeas, donde llegaba, colocaban a los enfermos en la plaza. Y le rogaban que les dejase tocar al menos la orla de su manto. Y los que lo tocaban, se curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Nuestra belleza. Narra el primer libro de los reyes, cuando suben el Arca de la Alianza, al Santo de los Santos. Y la nube llenó el templo del Señor. Los sacerdotes no podían estar. No pudieron permanecer ante la nube, dice el relato, para completar el servicio, ya que la gloria del Señor llenaba el templo del Señor. ¿Qué será estar siempre con el Señor? Pues nosotros, aquí en la tierra, estamos siempre muy cerca. Siempre, porque el Señor está a nuestro lado. Y San Pablo dice que estamos, pues, en Él vivimos, nos movemos y somos. Y los santos nos hablan de que estamos sumergidos. Por lo tanto, no podemos perder de vista cuál es nuestra situación, porque estamos empapados y es tan lindo vivir así. Empapados de lo mismo, de la entrega, del amor, del perdón, de la misericordia, de manera que no perdamos nunca el norte. ¿Cuál es el norte? Lo que Dios quiere. La voluntad de Dios es que todos los hombres se salven mediante la gracia redentora de Cristo. Llegar al cielo, así lo dice la gente por la calle y la gente de los pueblos. ¿Qué es lo que estás buscando? Irme al cielo. Lo demás es todo relativo. Nuestra colaboración en la misión salvadora es secundar esa gracia en nuestra vida y en la de los que nos rodean. Cristo nos llama a ser instrumentos de su gracia, corredentores con Él, o sea, corredentor, colaborador del Redentor, corredentores con Él. Yo tengo que dar mi vida todas las horas, las 8, las 9, las 10, bueno, algunos no duermen casi nada, las 3, las 4, las 5, las 6, toda mi vida con mi Señor. Dándome, amando y aprendiendo porque no sé cómo voy a llevar eso. ¿Dónde? Pues en la capita, si estás postrada, en el hospital, en casa, siendo madre de familia, saliendo a la compra, en el metro, en el bus, donde estés. Siempre, corredentores con Él, apóstoles de su amor y de su misericordia. Estoy siempre derramando el amor que el Señor me da. Pero para ser un buen instrumento tenemos que creer en Él, en que Él es mi salvador. Nosotros no somos los salvadores, ¿eh? Él es mi sanador y mi liberador. ¿Y qué es cierto? Que está demostrado por Cristo. El Santo Padre nos decía, esto es lo que sabemos, pero se nos pierde, en medio de todos los líos, del día, ¿no? El mensaje es claro, decía. Y se puede resumir en una pregunta, una pregunta para hacernos. ¿Creemos que Jesús nos puede sanar y nos puede despertar de la muerte? Todo el Evangelio está escrito a la luz de esta fe. Jesús ha resucitado, ha vencido a la muerte y por su victoria también nosotros resucitaremos. Esta fe, o sea, esa confianza en Él, que para los primeros cristianos era segura, puede nublarse y hacerse incierta hasta el punto de que algunos confunden ya, en muchos lugares, la resurrección con la reencarnación. Hemos llegado a eso, sí, se ha perdido el norte, se han apagado las luces, hay tinieblas. La palabra de Dios de este día nos invita, decía el Santo Padre, a vivir en la certeza de la resurrección. O sea, Jesús es el Señor, tiene poder sobre el mal y sobre la muerte y quiere llevarnos a la casa del Padre, donde reina la vida. Si esto es tan sencillo, lo hemos oído muchas veces, sí, lo sabemos, pero hay que vivirlo, cuidado. Vuelvo a decir, todas las horas, las de insomnio y las de no insomnio, desde el punto de la mañana, desde las siete, las ocho, las nueve, las diez, las once, hasta que acaba el día. Todas las horas, siempre. Y cuando me despiste, volver otra vez, enciende la luz, ¿a dónde vamos? Vamos al cielo. Jesús es el Señor, tiene poder sobre el mal y sobre la muerte y quiere llevarnos a la casa del Padre, donde reina la vida. Y allí nos encontraremos todos, todos los que estamos aquí, decía el Santo Padre, en la plaza de San Pedro hoy, nos encontraremos en la casa del Padre, en la vida que Jesús nos dará. Hoy, que son los lunes, la Iglesia siempre recomienda rezar por nuestros difuntos, y es muy bonito y lo haremos, y rezar por aquellos que se han marchado ya de este mundo, que están esperándonos en la casa del Padre. Todos tenemos en nuestras familias, y algunos, pues, han fallecido ayer, otros arrepentidamente, otros después de una enfermedad, y vamos a rezar por ellos, por esos que el Señor les ha llamado de una manera, a veces, pues, un poco repentina también. Y nos unimos a todos. Vamos a pedir al Señor que nuestra vida cotidiana esté siempre envuelta en este ambiente redentor, sí, el mar, el océano de Dios, en el que Cristo está, y que lo encontremos con mucha asiduidad, y todas nuestras acciones tengan ese dulce olor de Cristo Salvador. ¿Para qué estás haciendo ese sacrificio? ¿Para qué sonríes? ¿Para qué te callas? ¿Para qué no protestas? ¿Para qué pones buena cara? ¿Para qué estás haciendo esos trabajos? Para irme al cielo, y para ayudar a Cristo en la salvación de todos. La resurrección de Cristo, el Santo Padre insiste, actúa en la historia como un principio de renovación y de esperanza. Quien está desesperado y cansado hasta la muerte, si se encomienda a Jesús y a su amor, puede recomenzar a vivir. La fe es una fuerza de vida que da plenitud a nuestra humanidad, y quien cree en Cristo se debe reconocer porque promueve la vida en cada situación. Para hacer experimentar a todos, especialmente a los más débiles, el amor de Dios que libera y salva. O sea, Dios no nos salva solo por un decreto, no, una ley, no, 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 nos salva con ternura, nos salva con caricias, nos salva amándonos, entregando su vida por nosotros. Y nosotros, ¿cómo correspondemos? Somos tan poco agradecidos que olvidamos su entrega, aunque la conocemos. Nos acostumbramos a la entrega de Cristo por nuestra salvación y nos la renueva la Iglesia ahora en la Santa Misa, en la Eucaristía. O la sentimos muy dentro y continuamente. Vamos a hacer un propósito. En todas mis actividades tendré presente el fin último de mi vida. Se lo vamos a pedir a la Virgen para que nos recuerde y al Ángel Custodio para que esté también avisado. Cuando esté un poco zombi o esté perro o esté despistado, el Ángel Custodio que me diga, ch, eh, ¿dónde vas? Eh, 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 eso no vale para el cielo. Ponte en camino. Eso es. El fin último de mi vida que es amar a Dios. Esto lo comentaba Santa Teresa cuando lo usaba aquel pasaje del Evangelio del de hoy. Todos los que le tocaban quedaron curados. Santa Teresa de Jesús. Y dice ella, cuando Jesús estuvo en este mundo, el simple contacto con sus vestiduras curaba a los enfermos. ¿Por qué dudar si tenemos fe que todavía haga milagros en nuestro favor cuando está tan íntimamente unido a nosotros en la Comunión Eucarística? Ahora, pensemos en ese momento, que es un momento muy importante, las comuniones. ¿Por qué, dice ella, no nos dará lo que le pedimos puesto que está en su propia casa? Somos templo de Dios. Su Majestad no puede pagar mal la hospitalidad que le damos a nuestra alma. Si le es grata la acogida, claro, hay que acogerlo. Sentir la tristeza de no contemplar a nuestro Señor con los ojos del cuerpo, no lo podemos ver. Pues dígase que no es lo que le conviene actualmente, decía ella. Pero tan pronto como nuestro Señor ve que un alma va a sacar provecho de su presencia, se le descubre. Es un momento de encuentro muy importante, lo vamos a vivir ahora. No lo verá, dice la Santa Teresa, cierto, con los ojos del cuerpo, sino que se le manifestará con grandes sentimientos interiores o por muchos otros medios. Quedaos pues con él de buena gana. No perdáis una ocasión tan favorable para tratar a vuestros intereses en la hora que sigue a la comunión. Que nosotros vamos, corre, 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 despistados. Vamos a pedírselo, de manera especial, hoy al Señor, para que empecemos a vivir con ese espíritu de ayudar a la salvación de todos. Que todo el día estemos pensando más en irnos al cielo, los pies en la tierra, pero la cabeza en el cielo. Solo manifestamos a Jesús, Jesús, qué alegría es haberme salvado por tu gracia. Gracias por concederme, sentirme renovado y fortificado con tu gracia santificante. Concédeme acercarme siempre a ti con la fe y la sencillez del niño, que todo lo espera de su padre. Que el amor que me concedes vaya siempre en aumento y el deseo de poseerte eternamente sea mi única ilusión. Y a la Virgen se lo pedimos, que Santa María nos enseñe a vivir todo el día, todo el santo día, en ese ambiente de entrega redentora con su Hijo, por la salvación de todos. Que así sea. Gracias. Gracias. Gracias.